Bueno, pedir nos piden consejos sobre los amaiquetacos de los niños. Vamos a ver qué nos preguntan. Asun, de Riva Forada. Hola pareja, soy Asun, de Riva Forada, y nada, que os veo todas las tardes. Le quería preguntar a Gabriela una cosita que me ha comentado una amiga mía que vive en Barcelona. Allí por lo visto es costumbre comprar el sábado pan del bueno de obrador y embutido del bueno y hacer las meriendas para los muetes para toda la semana. Lo congelan y luego van sacando cada día el bocadillico y así por la mañana ganas tiempo, que no tienes que hacerlo, y luego ellos comen mejor porque es pan del bueno, embutido del bueno y así están encantadas. No sé, a mí práctico me parece, pero la única duda que tengo es que si, a ver, por congelar el bocata va a ser peor, se van los nutrientes o las cosas buenas esas de las que hablas tú, no sé. A ver, ¿qué me dices? Un besico, adiós. La idea es buena, ¿eh? O sea, el sistema quiere decir, ¿no? Sí, es muy buena y es perfecta, o sea, no tiene ningún pero a nivel nutricional. La congelación, lo que tenemos que recordar siempre que lo que produce es, o sea, lo pone en pausa. Tú congeles lo que congeles lo pone en pausa, es decir, si congeles algo en buen estado, en el momento de descongelarlo va a seguir en el mismo estado en el que lo dejaste. Frena la proliferación de los microorganismos y, por tanto, frena el proceso de descomposición o de echarse a perder de los alimentos. Entonces, congelar sándwiches con pan del bueno es súper buen invento. Yo me tiraría, antes que a los embutidos, me tiraría más a cosas como un jamón, como pavo, como jamón cocido. Pero podemos hacer algún bocata algún día de chorizo, no pasa nada, pero podemos hacer el resto pues con un queso bueno también, que se congela muy bien. Lo que sí hay que tener claro, que por el lado de los nutrientes no cambie, no quiere decir que la textura del producto no cambie, ¿eh? Porque ya sabéis que congelar lo que hace al final es convertir algo que está en fresco en cristal, lo cristaliza, ¿no? Y muchas veces hemos hablado, Gabriela y yo, que lo importante de un congelador es en cuánto tiempo congela, la velocidad de congelar, para que se hagan los menos cristales posibles, ¿vale? Lo que sí podemos encontrar es que el pan no estará, o sea, puede estar nutricionalmente perfecto, pero no será como el del sábado, ni el jamón estará igual tan jugoso como... Pues, no sé, igual no sé, habría que probarlo, porque, por ejemplo, estoy pensando en esos panes de hogaza que tienen como mucho cuerpo. Yo tengo... Sí, pero el crujiente, el crujiente, porque yo me imagino que esta señora... Ya, el crujiente no, la corteza, ¿no? A las 8 de la mañana le metería en la mochila el crío el bocata y se le dirá... Y que se vaya descongelando. Eso es, eso es, porque como recoja las 11 para la Mike Taco, se deja los dientes, el niño. Otra cosa que podemos hacer, si no, que es buena técnica lo de tener ya el bocadillo preparado y así una cosa que te quitas entre semana y manchar con migas y cosas de esas, es tener el bocata preparado y luego igual pasarlo un ratito por la sartén para que recupere un poco ese crujiente, ¿no? Ya. Aunque ahí ya estás manchando. Ya, por eso, ahí la organización... Bueno, oye, pues que lo prueben y que nos lo digan, pero a nivel nutricional desde luego que no hay ningún pero que vaya. Yo lo que veo es que esa señora tiene unas mañanas intensas con los críos para llegar a ese sistema, ¿eh? Tendrá una de gritos y venga, levanta, que va a estar de la ducha, del otro no sé qué, me lo imagino. Me lo imagino.